Música Buenas noches a todos Bueno, como de costumbre la sesión es ordinaria de este consejo empezamos con la firma del acta de la sesión anterior Mientras Marco hace firmar el acta voy a leer algunas invitaciones que han llegado al consejo al honorable consejo del liberante San Javier la dirección y equipo docente invitan a usted a compartir un acto de población de grado que se realizará el día viernes 25 de noviembre a las 20 horas firma Alicia Piguín directora esto es el instituto de educación superior número 15 al CIDE Greca vuelvo a reiterar la fecha 25 de noviembre a las 20 horas la otra invitación es de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 84 Florian Pauque y dice lo siguiente la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 84 Florian Pauque invita a ustedes al acto de colación de grado a realizarse el día 2 de diciembre de 2016 a las 20 horas en nuestro establecimiento escolar es una invitación también para todos los concejales el día 2 de diciembre a las 20 horas en el establecimiento escolar y la última nota de la Escuela Juan Bautista Alberdi dice la comunidad educativa de la Escuela número 435 Juan Bautista Alberdi de la Ciudad de San Javier en adhesión a los 150 años de su oficialización invita a ustedes a la presentación del libro de Amores y Otras Locuras de la escritora Blanche Soña Mendoza Estela y Buingueger Élida ex docente de la institución la misma se llevará a cabo en el Zoom de Anzafecito en calle 9 de Julio 746 a las 19.30 horas el día jueves 24 de Corrientes esperando contar con su presencia saludamos cordialmente comunidad educativa de la Escuela Juan Bautista Alberdi ahora sí, señor subjario puede empezar bueno, el primero de los asuntos centrados para esta sesión ordinaria de hoy miércoles 23 de noviembre es una nota del vecino Juan Manuel Escobar que solicita se realiza el mantenimiento periódico de la iluminación del sector ubicado en la intersección de las rutas 1 y 39 bien, tal lo establece nuestra reglamentación interna el mismo pasa a comisión muy bien el segundo tema es una nota de la vecinal de Barrio San Antonio presenta un proyecto para trabajo conjunto en el mejoramiento de calles del mencionado barrio también la misma pasa a la comisión correspondiente que luego será remitida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el tercer tema de los asuntos centrados de la sesión de hoy es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal establecer modalidad de procedimiento en controles de alcoholemia bien, también tal lo establece nuestra reglamentación el mismo proyecto pasa a la comisión correspondiente muy bien el próximo tema es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal liquidación definitiva final de obra 13 viviendas de Colonia Teresa señor presidente si concejal tiene la palabra procedemos a la votación del tratamiento sobre tabla aprobado por unanimidad puede leer el proyecto por favor el proyecto dice lo siguiente visto el expediente principal 15201-013-3001-3 plan número 10.199 obra construcción 13 viviendas en Colonia Teresa y considerando que nos hemos entrevistado con Lucas Pedro Crivelli director provincial de vivienda de urbanismo de la provincia de Santa Fe donde se decidió que la municipalidad de San Javier solicitará la liquidación definitiva de la obra para agilizar su terminación que para gestionar dicho pedido se tuvo en cuenta la certificación número 37 última verificada por inspectores de dicha dependencia que el porcentaje restante para finalizar efectivamente la obra es del 5,87% el cual da un saldo de monto de obra financiero de 235.860 con 58 número de expediente 3 redeterminación 15201-017-6038-4 barra eyp27-9 que la dirección provincial de vivienda de urbanismo requiere la sanción de una ordenanza compromiso al efecto del desembolso de los fondos por ello el intendente municipal de San Javier eleva el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero la municipalidad de San Javier se compromete a 1 finalizar la obra gestionada mediante el expediente principal 15201-0133-001-3 plan número 10.199 obra construcción de 13 viviendas en colonia 3 en un plazo de 120 días corridos una vez recibido el desembolso de dicho monto financiero segundo no solicitar nuevos desembolsos a tal fin tercero emitir constancia de final de obra una vez culminados los trabajos artículo segundo elevese al honorable consejo municipal para su tratamiento y publiquese San Javier 22 de noviembre de 2016 señor presidente si consejal tiene la palabra este proyecto de ordenanza es un requisito formal en el marco de tratativas que estamos llevando adelante que el departamento ejecutivo municipal está llevando adelante con la provincia de Santa Fe para gestionar fondos para terminar viviendas que si bien están ubicadas en la localidad de Colonia Teresa se están desarrollando sobre inmuebles que son propiedades de la municipalidad y en el marco de un proyecto que se hizo bajo un compromiso de la municipalidad de realizar tales viviendas las viviendas se desarrollaron bajo la modalidad de la municipalidad básicamente la municipalidad ponía los terrenos la provincia ponía el dinero para los materiales y los beneficiarios tenían que poner la mano de obra algunas de las tareas requirieron que los beneficiarios aprendieran cuestiones del arte de la albañería que no conocían lo cual realizó el trabajo y bueno desfasó un poco el precio de la obra con el dinero que recibíamos por la certificación bueno eso generó más demoras y hoy por ahora nos está faltando un dinero para terminar que estamos gestionando ah perdón además de estas cuestiones que apenas pudieron hacer los beneficiarios hay cuestiones que directamente no pudieron hacer por ejemplo las cuestiones de plomería y electricidad para lo cual se tuvo que contratar profesionales más allá de que se los dirigía técnicamente excedía totalmente su capacidad como nos puede pasar a cualquiera de nosotros a mí especialmente si tengo que hacer una instalación eléctrica en una casa esta ordenanza nos piden para terminar con ese compromiso que más allá de que las casas están ubicadas en otra jurisdicción solamente falta un 5% de obra y bueno es nuestro compromiso tenemos que terminarlo esta gente tiene que empezar a ocupar las viviendas y nos exigen que sancionemos esta ordenanza que básicamente es un compromiso de que con ese dinero que estamos gestionando se van a terminar las viviendas y que no vamos a pedir más bien señor presidente nosotros desde el bloque vamos a pedir autorización al presidente del cuerpo para abstenernos en este proyecto de ordenanza en la vida de una persona todos los días tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y en la vida política con más razón las decisiones que tomamos afectan a la comunidad en su totalidad primero quiero hacer una declaración abstenerse no es votar en contra votar en contra es otra cosa votar en contra es decir que no y como concejal a Gómez Quirion le está pasando que es la primera vez que tiene que abstenerse en un tema y a lo personal en casi tres años de concejal es la primera vez que me toca abstener en un tema porque no me gustan las abstenciones las abstenciones son digamos de tipo que no se la juegan de tipo que viene a la política movido por otros intereses y no por el interés común y nosotros si algo que tenemos son convicciones que las obtenemos pasen lo que pase y sean cual fuera el contexto desde el justicialismo nosotros tenemos por la vivienda de los ciudadanos y más aún de los ciudadanos más humildes un afecto muy especial el primero que construyó viviendas para todo el país para los pobres fue el general Juan Domingo Perón Eva Perón ha hecho una tarea enorme para las mujeres argentinas para las familias argentinas y el peronismo ha construido obras de vivienda a lo largo y a lo ancho de la patria como ningún otro movimiento en la historia en San Javier cuando gobernaron los gobiernos justicialistas se inauguró un plan federal se inauguraron se iniciaron se construyeron y se terminaron y se inauguraron casas en barrio La Flecha y Carlos Conzón en barrio Lonce en barrio Santa Rosa en barrio Central en barrio creo que en el Triángulo San Francisco y en esta última etapa del país el gobierno nacional construyó vivienda de procrear para la gente de clase media que si puede pagar su casa para todos los ciudadanos ese es el compromiso de mi partido de nuestro bloque con la gente más que nada con la gente humilde con las viviendas y con las viviendas sociales y más aún en un contexto que Ciudad de San Javier nosotros lo conversábamos con Gómez y yo hace unos días y nos pareció que no es procedente iniciarlo a finales de año pero si a principios del año que viene nosotros presentar en este cuerpo la verdadera emergencia habitacional que vive la ciudad de San Javier San Javier tiene una verdadera emergencia habitacional en la cual la gente vive asignada en una casa de precarias condiciones de no más de 50 60 metros cuadrados vive el abuelo viven los hijos de ese papá que tiene sus nietos y realmente recorrer los barrios y las colonias de San Javier nos llena de angustia hemos venido en una etapa de crecimiento extraordinario de este país y es inconcebible que San Javier no haya podido territorialmente afianzarse y construir viviendas y es doloroso en ese contexto a nosotros se nos plantearon las dudas porque este proyecto presentado ayer tiene que aprobarse hoy y no pasar a la semana que viene porque el reglamento del consejo deliberante por regla establece que los proyectos pasan a comisión y que el tratamiento sobre tablas es la excepción ¿por qué? porque cuando un concejal debe aprobar un proyecto tiene que estudiar títulos respecto del dominio de los inmuebles porque yo puedo buenamente creer en lo que hablen con los concejales del oficialismo y no tengo por qué dudar de la palabra de que los lotes son de propiedad del dominio privado de la municipalidad de San Javier no tengo por qué dudar de la buena voluntad de cualquiera de los cuatro concejales del oficialismo pero la responsabilidad del cargo nos exige hacer esas consultas esas consultas dominiales esas consultas catastrales y realmente lo primero que nos llamó la atención es porque este cuerpo soberano que tiene su ámbito de influencia en la ciudad de San Javier y que hace más de un año por iniciativa del senador Baucero es una comuna parte nosotros departamentalmente respetamos a los ciudadanos de Colonia Teresa como respetamos a los de Colonia Durán como respetamos a los de Román como respetamos a los ciudadanos de Alejandra como respetamos a los ciudadanos de Cacique de Caiquín y de La Brava y respetamos a todos los distritos pero nosotros somos autoridades acá de la ciudad de San Javier no somos autoridades de Colonia Teresa entonces les decía cuando nosotros hemos hecho la defensa para que la Colonia hoy tenga su comuna tenga sus autoridades tenga su presidente comunal su comisión comunal tenga sus instituciones y nos alegra Baucero la vino peleando muchísimo en Cámara de Diputados la diputada mandato cumplido Francisca Sánchez hizo su aporte cuando era diputada el diputado mandato cumplido Adrián Simil hizo su aporte hizo un esfuerzo enorme para que hoy la Colonia tenga su autonomía política su soberanía política entonces es algo que nos alegra mucho pero a los fines de salvar nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad personal más allá de las buenas intenciones que pueda haber consideramos que no tenemos el tiempo necesario ni la documentación necesaria para aprobar este proyecto de ordenanza y dar un voto positivo lo cual les repito no quiere decir que se voten en contra votar en contra es otra cosa votar en contra es votar en contra por eso estoy pidiendo autorización para abstenernos yo creo que es la única vez que me va a tocar en los cuatro años de aconsejar a obtener un tema espero que Gómez Iriondo que va a seguir en el consejo hasta el 2019 le pase lo mismo confío en su responsabilidad sé de sus convicciones sé de su compromiso con la gente y simplemente por esas cuestiones nosotros nos hubiera parecido de una prudencia más importante que el tema pase en comisión que podamos estudiar los títulos que podamos estudiar los planos que podamos tener las constancias necesarias y nos hubiera la semana que viene poder estar acompañando al oficialismo en el tratamiento y aprobación de este proyecto así que por eso el bloque se abstiene gracias señor presidente señor presidente más allá de las especificaciones técnicas que dio el concejal Miño me gustaría aclarar que faltando tan poco para la finalización de obra como se detalla en el proyecto hay que hacer mención especialmente en las condiciones en las que está viviendo actualmente las familias y las personas que residen en este momento en las viviendas momentáneas que tienen hasta que se culminen de las que estamos hablando en este plan que se trasladó a lo que es el ejido urbano de Colonia Teresa entonces creo que más allá de las especificaciones técnicas y de que hay que hacer mención de que necesitamos el dinero para la culminación de obra faltando tan poco y que se fija el plazo en 180 días para la culminación de la misma con una mano en el corazón obviamente uno acompaña y lo hace con total buena fe como así lo reconoce el concejal Marelli por parte nuestra de este cuerpo y de este bloque para que las familias de Colonia Teresa puedan vivir en una vivienda digna nada más 120 días 120 días perdón sí sí concejal tiene la palabra bueno yo estaba al tanto de que estas cuestiones se van a poner en tema y quería hablarlo después que se pongan en tema algo muy importante que sobre la jurisdicción y me parece me parece acertado de parte de la oposición que tengan dudas porque es verdad que el proyecto que entró antes de ayer lo estamos aprobando hoy lo estamos aprobando hoy justamente por lo que dice la concejal Atur sobre la situación inhumana en la cual están viviendo estas personas que están esperando para trasladarse porque todo lo cual los concejales desconocen no tuvieron tiempo de estudiar lo cual comprendo pero nosotros sabemos que están viviendo en condiciones inhumanas prácticas porque no quieren invertir en el lugar donde están porque saben que dentro de poco se van a ir ¿o no es así? así es bueno entonces por ese motivo porque nos parece una cuestión sencilla y además porque ya tenemos todo resuelto y queremos que bajen la plata ya es que lo apuramos de esta manera pedimos disculpas por el apuro por no darle el tiempo de estudiarlo y bueno nosotros estamos conformes con la abstención pido yo la palabra sí consejales conocemos la realidad que están viviendo y gracias a Dios este proyecto va a tener su fin y la gente va a poder tener su casa lo que es la autogestión la autoconstrucción es algo fantástico para el avance porque cada vecino puede con sus manos construir su casa es algo que a mí como arquitecto la verdad que me emociona y me convence porque no es solamente alguien que se le da y que no tiene el valor cada uno de ellos tiene el valor de reconocer el esfuerzo de construir su casa lo que nosotros estamos diciendo es que no tenemos los datos nada más para en una semana se apruebe por eso nos abstenemos como dice Mateo no es una negativa sino una abstención pero es un programa que a nosotros nos gusta que se termine y que se siga haciendo para más vecinos de Colonia Teresa y para la ciudad de San Javier que es el lugar donde nos circunscribimos nosotros señor presidente lo último que me olvidé de decirlo disculpen que estoy diciendo las cosas escalonadamente hay un tema muy importante acá más allá de que sea Colonia Teresa Colonia Durán o que sea el Chaco este proyecto es responsabilidad de la Municipalidad de San Javier es responsabilidad de la Municipalidad de San Javier es compromiso de la Municipalidad de San Javier y no podemos sacarnos del lazo porque se creó la comuna si no gestionamos esta plata para terminar el proyecto lo vamos a tener que poner nosotros igual porque por más que se haya creado la comuna es responsabilidad de la Municipalidad si no fuera si fuera responsabilidad de la Comuna de Colonia Teresa si los terrenos no fueran de la Municipalidad si el proyecto no se hubiera hecho en el marco de un acuerdo entre la Municipalidad de San Javier y la Provincia y la Justicia y la Justicia por supuesto que nosotros no nos estaríamos ocupando de cuestiones que atañen a otro distrito señor presidente más allá de las argumentaciones de los concejales que son todas válidas Municipalidad de San Javier podría haber donado la semana pasada los terrenos a la comuna de Colonia Teresa este consejo aprobar la donación de los terrenos a la comuna de Colonia Teresa y la autoridad de Colonia Teresa gestionar esto que digamos hoy estamos gestionando el consejo se está gestionando del consejo de San Javier o sea no es que es la única solución posible reitero sin ánimo de polemizar y de confrontar porque más allá de eso nosotros hemos sido claro porque no es una negativa o una tensión pero hay otras formas que pueden gustar o no que pueden con una sencilla donación pasan los terrenos del dominio privado de la Municipalidad de San Javier al dominio privado de la comuna de Colonia Teresa y esta misma ordenanza la dicen la autoridad de la Colonia y la sancionan obtienen los fondos los aplican y la gente tiene igual sus casas entonces son cuestiones procedimentales digamos no es que esto que se hace es la única forma que se puede haber hecho se podría haber hecho de otra forma también yo no digo que esté mal esta pero si digo que también se podría haber sido de otra nada bien presidente con respecto a esa observación que me parece válida también hacer una donación no es solamente donado tenemos que hacer la ordenanza de donación tenemos que tratarlo una semana tenemos que aprobarlo se tiene que inscribir en el registro de la propiedad y la comuna de Colonia Teresa tiene que ponerse en auto no es una cuestión de una semana es una cuestión de un mes un mes y medio o dos que se hubiera retrasado la obra es válido el comentario pero también es válido me parece este punto de vista bien yo último yo celebro el apuro son muchos años procedemos la votación por favor cuatro por la positiva y dos abstenciones aprobados por mayoría muy bien el próximo tema es un proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo municipal modificación del artículo 43 de la ordenanza 038 de 2011 código de tránsito unificado bien esto tal lo establece nuestra reglamentación pasa a la comisión correspondiente el próximo tema es un proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo municipal solicita autorización para recibir aporte del gobierno provincial para solventar la realización del proyecto de red urbana de gas natural el gas el tratamiento ah perdón si pensé que ya hubiera pasado el punto señor presidente el peor tratamiento sobre tablas procedemos a la votación del tratamiento sobre la tabla aprobado por unanimidad podemos leer el proyecto el proyecto dice lo siguiente el proyecto de ordenanza ha visto el expediente administrativo número 02401-0001632-9 del sistema de información de expedientes mediante el cual se tramita el pedido formulado por el municipio ante la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe de otorgamiento de un aporte no reintegrable a la localidad de San Javier departamento de San Javier al municipio para solventar gastos de consultoría para desarrollar el proyecto de la red domiciliar de gas para la citada ciudad y considerando que la municipalidad de San Javier departamento de San Javier solicitó oportunamente colaboración económica con destino para solventar parte del costo de consultoría para la realización del proyecto citado UTSUPR en el visto que en virtud de resultar imprescindible contar con el proyecto de red urbana de gas en el marco del desarrollo del gasoducto del noroeste argentino que se está ejecutando en la provincia de Santa Fe que permitirá en una primera instancia definir la demanda de gas y cumplimentar los requerimientos necesarios tendientes a la ejecución de la obra que elevará sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos la municipalidad se compromete a la concreción del proyecto a los fines de alcanzar este enelado objetivo que la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe expresa su conformidad a la entrega de un aporte no reintegrable a la municipalidad de San Javier departamento de San Javier por la suma de 50.000 pesos para solventar parte del proyecto UTSUPRA mencionado cabe señalar que el aporte no reintegrable solicitado será otorgado con fondos provenientes del cargo creado por la ley número 12.692 artículo 11 y decreto reglamentario número 2644 barra 12 que las sumas aportadas por la provincia de hecha municipalidad será con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas ante la dirección general de administración de la Secretaría de Estado de Energía en un todo de acuerdo a lo estipulado por la ley 12.510 de la administración eficiencia y control del Estado y las resoluciones números 008 barra 06 y 21 barra 07 del honorable tribunal de cuentas de la provincia y toda otra modificación que éstas tuviesen que la municipalidad de San Javier departamento de San Javier deberá emitir la correspondiente ordenanza mediante la cual se autoriza a recibir los fondos otorgados y a disponerlos para los fines específicos para los que fueron asignados por ello el intendente municipal eleva el presente proyecto de ordenanza artículo primero autorízase al departamento ejecutivo municipal a percibir el aporte no reintegrable por un monto de 50.000 pesos otorgados por el poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe destinados a solventar parte del costo que irrogue la realización de un proyecto de red urbana de gas en el marco del desarrollo del gasoducto del noroeste argentino que se está ejecutando en la provincia de Santa Fe según decreto número 2866 del 2016 artículo segundo una vez ejecutado el pago deberá rendir cuentas con la presentación de comprobantes correspondientes según la normativa vigente en 2016 artículo tercero eleve ese honorable consejo municipal para su tratamiento y archívese San Javier noviembre de 2016 señor presidente si consejero tiene la palabra sencillamente una ordenanza también del mismo tenor de la anterior en el marco de una gestión que se está desarrollando en varios municipios se aporta un dinero para la confección del proyecto de la red de gas urbana porque el proyecto del gasoducto del norte tiene una traza y digamos los caños troncales previstos llegan como hasta la puerta de San Javier y luego hay que hacer un proyecto de toda la red urbana y esto es un aporte para realizar el proyecto no para realizar la obra porque 50.000 pesos es para el proyecto pido la palabra señor presidente sí, concejal tiene la palabra dentro del bloque que conforma con el concejal Marelli si algo nos caracterizamos intentamos caracterizarnos es la coherencia en su momento en su momento bueno, no se enoje en su momento presentamos un proyecto para que se realice este procedimiento digamos para adelantar los procesos de ejecución de cuando tengamos el gas nosotros ya tengamos el proyecto urbano así que lo celebramos es importante recalcar que no fue magia que el gasoducto llegue a la ciudad de San Javier y alimente todo el noroeste argentino sino que está incorporado un proyecto político que con sus políticas incorporó sectores que habían sido perjudicados en la historia argentina y que con este proyecto gracias al kirchnerismo vamos a tener gas natural en sectores donde antes ni se nos imaginaba llegar a tener entonces recalcar que no fue magia valorar las cosas buenas que se hicieron en otro momento y también acompañar desde el bloque este proyecto para anticiparnos a lo que va a ser el gas el gas para toda la comunidad de San Javier que lo necesitamos por una cuestión de equidad social y también de proyección de esta ciudad que es lo que va a ser digamos porque tiene una posibilidad de un desarrollo industrial que tan postergado lo tenemos tenemos la comunidad nada más señor presidente gracias consejero señor presidente sí consejero tiene la palabra solamente agregar que sin proyecto de red urbana ningún sanjavierino va a poder tener gas en su domicilio así que totalmente de acuerdo con el proyecto bien procedemos a la votación aprobado por unanimidad el próximo tema es un proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo municipal fijar nuevos montos para la tasa por habilitación de estructuras portantes bien este este proyecto que viene del ejecutivo pasa a la comisión correspondiente y está relacionado a la tributaria que también está en comisión el próximo tema es un proyecto de ordenanza del frente progresista cívico y social creación del registro municipal de ladrilleros y techeros artesanales también es otro de los temas que pasa a la comisión correspondiente para ser evaluado el próximo tema es un proyecto de comunicación del frente justicialista para la victoria solicita al departamento ejecutivo municipal realice gestiones ante el gobierno nacional para la promulgación de la emergencia social bien también pasa a la comisión correspondiente en la continuidad el próximo es un proyecto de comunicación del bloque frente justicialista para la victoria solicita al departamento ejecutivo municipal informe el estado de desagües pluviales de la ciudad bien tal lo establece nuestra reglamentación pasa a la comisión correspondiente el próximo tema es un proyecto de comunicación del bloque frente justicialista para la victoria solicita al departamento ejecutivo municipal informe el trabajo y tareas que realiza con la recolección de residuos y su posterior tratamiento pasa a comisión pido la palabra señor presidente para hacer una acotación sencilla no más de que el tema que vamos a tratar son dos puntos uno es los residuos patológicos para plantearlo y discusión y después el tema de residuos urbanos que estamos teniendo problemas graves y un tema que se va a tener que apuntar a resolver a la proximidad porque el caso más emblemático y crítico es la gente que está en el vivero con un basural al lado básicamente eso sería lo que va a tratar pasa a la comisión la que trataremos el próximo tema es un proyecto de resolución del frente justicialista para la victoria para declarar de interés la tercera edición del evento centro comercial a cielo abierto que se realizará el próximo 9 de diciembre señor presidente pedimos el tratamiento sobre esta procedemos a la votación aprobado por unanimidad puede leer el proyecto como no el proyecto de resolución dice lo siguiente visto la tercera peatonal a cielo abierto que organiza el centro comercial de la ciudad de san javier el día 9 de diciembre de 2016 en calle alvear entre 25 de mayo y general lópez y considerando que durante esa jornada tendrá acceso libre y gratuito que habrá promociones comerciales ofertas espectáculos musicales y de danza en el circuito también muestra artesanos emprendedores instituciones sorteos y entretenimientos que la realidad del comercio en el último año ha sufrido considerables bajas por la situación socioeconómica del país las políticas de ajuste reducción de recursos destinados al mercado y consumo interno de apertura indiscriminada de las importaciones sumado a ello la crisis hídrica del principio de año que afectó nuestra zona que este evento promocione el comercio pero también el turismo y moviliza sectores de la ciudad por todo ello el bloque frente justicialista para la victoria eleva el presente proyecto de resolución artículo primero declara ser interés municipal la tercera edición de la peatonal a cielo abierto organizada por el centro comercial de la ciudad de san javier para el día 9 de diciembre de 2016 artículo segundo comuníquese registres ahí archívese san javier 22 de noviembre de 2016 presidente si concejal tiene la palabra bueno desde el bloque un proyecto muy sencillo el concejal con el hiriondo conversando con los comerciantes se tomó la molestia de acercarnos al bloque la cuestión sabemos que el municipio también está trabajando en el asunto a favor de esta iniciativa que se lleva a cabo en conjunto con el centro comercial así que aprovechar desde nuestro bloque y desde este cuerpo también con los concejales del oficialismo para invitar a todos los sanjavierinos a acompañar a nuestras instituciones acompañar al municipio principalmente acompañar a nuestros comerciantes en un año complejo y bueno un fin de semana largo esperemos que sea un fin de semana lindo para sanjavier un fin de semana que nos visiten los turistas y que y que podamos brindar ese tipo de alternativa distinta lo que es para nuestra ciudad y que sea positivo para potenciar el comercio de sanjavier por eso pedimos el acompañamiento y la aprobación del proyecto señor presidente tal como lo dice el concejal Marelli es una actividad que ya se han dado otras experiencias las cuales fueron sumamente positivas y obviamente acompañamos el proyecto que ustedes presentan porque nos parece algo sumamente positivo para la localidad y para todos los trabajadores de nuestro medio porque nos visibiliza también como sociedad todo lo que tenga que ver con lo gastronómico y alojamiento y todo eso aprovechando también el fin de semana esperemos que el tiempo nos acompañe bien procedemos a la votación aprobado por unanimidad el próximo tema que es el último de la sesión es un dictamen favorable de la comisión de presupuesto y hacienda al proyecto de ordenanza del frente progresista civil y social para la aceptación de donación de terreno para la apertura de calle pública en loteo Sartor bien este proyecto había sido regresado pasó a comisión había anteriormente en la sesión anterior un dictamen favorable que había quedado sujeto a la a la a la recepción de una documentación por parte de la oficina de obras privadas ahora volvió a la comisión ahora tenemos esa documental por lo tanto vamos a leer lo que mandó obras privadas privadas por el señor Castaño bueno es una nota dirigida al señor intendente municipal por medio de la presente me dirijo usted para comunicarle que se realizó el visado de plano de mensura de una fracción de terreno propiedad de Luis Alberto Sartor PI 0404 00 02099 0014 dominio matrícula 1054546 fecha 7 del 3 de 2016 inscripción definitiva minuta número 72 1959 de fecha 7 del 6 de 2016 adjunta plano se observa partida inmobiliaria corregida y acta de donación donde el propietario expresa su voluntad para la donación de la calle a los efectos de dar cumplimiento a las normas municipales existentes firmada por Eufronio Castaño maestro mayor de obras de la oficina de obras privadas de la municipalidad de San Javier ¿Y el proyecto? ¿El proyecto en cuestión? ¿Lo leemos también? Sí, por favor Visto el acta de donación presentada por Carmen Velia Sartor en representación de Luis Alberto Sartor y considerando que corresponde al honorable consejo municipal la aceptación de la sesión de calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la ley número 2756 por ello el bloque frente policista cívico y social eleva el presente proyecto de ordenanza artículo primero aceptase la donación y tradición posesoria para constitución de dominio de una fracción de terreno destinada a calle pública identificada en el plano de mensura y subdivisión confeccionado por el agrimensor Ezequiel Quintana inscripción en trámite y que se adjunta a la presente en copia como lote número 1 superficie 0 hectárea 58 área 34 centiárea 37 decímetros cuadrados el inmueble se encuentra ubicado en la sección indígena de San Javier distrito San Javier es parte del lote número 1 1S barra P 153 308 y se haya encripto en la siguiente PIN 0404 00 020 991 barra 0014 dominio matrícula 105 4546 fecha 7 del 3 de 2016 inscripción definitiva minuta número 72 959 de fecha 7 del 6 de 2016 artículo segundo elévese al departamento ejecutivo municipal para su promulgación y archivese honorable consejo municipal señor presidente señor presidente habiendo dictaminado favorablemente catastro y con tiempo suficiente por parte de todos los concejales para el estudio creo que no hay mucho más que decir aprobado por unanimidad bueno siendo el último temario del día damos por finalizada la sesión del día de hoy agradecemos la presencia de ustedes y también la presencia de la gente de Correa de Teresa que ha estado presente en la sesión del día de la fecha pido al señor concejal la reunión nuestra vamos a a dialogar con el concejal Julio Miño en relación a los temas que se han tratado también lo tenemos al presidente de la comuna de Colonia Teresa bueno Julio un tema importante han tratado para lo que es la comunidad de Colonia Teresa más allá de la independencia que hoy tiene ¿no? ah sin hablar como explicaba recién esto no tiene nada que ver con si es en Colonia Teresa o es en en Gobernador Crespo lo que sea es un proyecto que es responsabilidad de la municipalidad y que es urgente las demoras que se han realizado también las explicamos tienen que ver con esta modalidad de que lo tenían que hacer los beneficiarios y las dificultades técnicas que se generaron estamos muy apurados y queremos cumplir con este proyecto que es nuestra responsabilidad ¿este proyecto va a ser enviado a la legislatura al gobierno provincial para solicitar los fondos? no 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 o sea es una ampliación de partida por decirlo de alguna manera o un aporte extra en el marco de un es un plan provincial es un plan provincial mano de obra los beneficiarios terrenos la municipalidad materiales la provincia para resumirlo y no no va no va a la legislatura simplemente nos amplían un fondo más para poder terminarlo falta el 5% de la obra nada ya está casi cocinado bueno Santiago ¿qué nos podés contar sobre este plan de vivienda que se está ejecutando allí en la colonia? muy contento buenas noches antes que todo muy contento con los concejales del Frente Progresista con buen tino destacaba Gabriel Atur que no es justo las condiciones en las que está viviendo la gente que es beneficiaria de esas 13 viviendas que se están construyendo como decía Julio al ser de autoconstrucción el modelo se genera un desfasaje económico porque si bien hay muchas cuestiones artesanales que se pueden aprender hay otras que requieren de mayor profesionalismo como es plomería como es instalación eléctrica como es colocación por ejemplo o instalación de baños y otras cuestiones que realmente se necesita contar con profesionales en la materia eso generó fue generando demoras y obviamente también una cierta impaciencia en la gente que por eso nos está acompañando acá y realmente hoy muy contento y felicitarlo a Julio y al resto de los concejales del Frente Progresista porque han tenido primero que no era desconocido para nadie esto este es un tema que es obligación de un concejal de San Javier conocer la realidad técnica y los dominios que tiene la municipalidad de San Javier en todo su distrito y lo que era antes el distrito como era Colonia Teresia por lo tanto no se puede argumentar desconocimiento así que creo que con buen tino se ha probado la gente está muy contenta va a poder tener su vivienda prontamente y bueno una muestra más de madurez del Frente Progresista para probar esto ¿en qué tiempo están las viviendas Santiago? ya como decía Julio queda nada más que un 5 un 5 un 6% no queda nada lo que exigió la dirección de vivienda es una aprobación por consejo para dar ese anticipo poder darle celeridad a la terminación de las viviendas y con eso que la gente lo más rápido posible pueda acceder a una calidad de vida que se le viene postergando y que nos está costando nos está costando incluso a la comuna nos genera un costo innecesario porque cada vez que llueve cada vez que hay un problema sobre todo con humedad o con el agua en general o un colchón que se moja o frazadas que se mojan o muebles que se arruinan y hay que ir a ayudar a estar al lado del vecino y eso es injusto porque las viviendas están prácticamente terminadas y hay mucha gente que se ha muerto también hay algunos vecinos que ya se han muerto y no van a poder disfrutar de esa vivienda entonces no podemos demorar más estamos muy contentos y realmente bueno nuevamente felicitarlos acá a los compañeros y bueno esperar que en los días que se ha planteado de acuerdo a lo que requirió vivienda y a lo que dice la ordenanza estén terminadas como corresponde ¿cuánto es el monto económico aproximadamente que se necesitan? 240 mil pesos más o menos es muy poca plata no es mucho lo que pasa que atento a las dificultades económicas hay que conseguirla y bueno este es el camino en realidad la provincia lo que más le interesaba era que nos comprometamos a terminarlo con esa plata o sea se cuantificó cuánto falta y que sancionemos una ordenanza compromiso de que con ese dinero se terminaba y que en 120 días se terminaba perfecto Santiago Julio no sé si quedó sobre este tema con otro no no destacar también la paciencia la la muy buena predisposición de los vecinos de entender la situación que eso fue algo que nos hemos organizado y hemos charlado y nos hemos como siempre hacemos hermanado en la necesidad agradecer nuevamente al intendente municipal y a los concejales del frente progresista y desde ya agradecer el trabajo de Andrés Viva del arquitecto Viva que realmente ha estado poniéndole el pecho a esto y ha sido quien ha trabajado también y tiene mucho que ver en este en este en este trámite en esta gestión por otro lado Julio se aprobó un aporte para el tema de la obra de gas estos son para los trabajos a realizar acá en San Javier si no son trabajos ya de obra es la confección de un proyecto o sea dicho de una forma que se entienda claramente es el diagrama y las necesidades que vamos a tener las necesidades de materiales que vamos a tener para realizar la obra es un proyecto en ese sentido no es dinero para si fuera para hacer la red de 50 mil pesos no es nada es un aporte ni siquiera alcanza para el proyecto es un aporte para hacer el proyecto pero bueno por algún lado se tiene que empezar no tenemos el proyecto de la red de gas domiciliaria ya lo dije recién en la sesión pero dicho simplemente viene el tubo maestro y viene un tubo más pequeño un ramal hasta San Javier hasta la entrada bueno ahí nos dicen bueno acá tiene el tubo y nosotros tenemos que hacer todo dentro de San Javier y después cada vivienda tiene que hacerse su pequeña conexión esos serían los pasos que faltan muchas gracias a vos Luis fue una producción de Gigacom